Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a hacer un proyecto Vamos a hacer con un pallet como este que tengo aquí atrás Que lo he desarmado, ahora les muestro un poco como Vamos a hacer una mesita auxiliar, una mesa alta Como una mesita de teléfono, una cosa así Bueno, sin más, vámonos a la obra Bueno, aquí estoy con el pallet, ya más o menos lo desarmé Luego más adelante vamos a construir una herramienta específica para desarmar pallet Y les voy a mostrar Este lo desarmé, bueno, más o menos usando un sacaclavo bien grande que tengo Haciendo un poquito de palanca, traté de desarmarlo lo más prolijamente posible De forma tal de no romper la madera, ¿no? O sea, como ven, aquí tengo una de las clavas Ya les saqué los clavos y bueno, aquí están los clavos y están en bastante buenas condiciones Para sacar los clavos, pues nada, no hay mucho gesto, ¿no? Este, lo que uso principalmente es un alicate grande, una pinza Para enderezar bien los clavos que queden bien derechos Una vez que están derechos lo voy a hacer en uno solo Y luego, para sacarlos, si uno hace esto con el martillo, que es lo que solemos hacer Primero que no nos da el ángulo, tendríamos que elevar un poco acá para que haga una palanca Y normalmente terminamos marcando la madera Lo más fácil es con una tenaza, o en este caso yo lo voy a hacer con alicate Porque es lo que tengo haciéndolo girar Sobre todo con estos clavos Que son clavos, ¿verdad? Bueno, siempre un poco, a veces se puede romper la madera Son clavos estriados Que tienen estrías Y piden un poco el sacar el clavo hacia arriba, ¿no? La idea es que el pale no se desarme Entonces, por eso usan este tipo de clavos Y bueno, es lo mismo El mismo proceso, digamos Enderezar, martillar hacia abajo Lo repetimos con cada uno de los clavos Es un trabajo medio tedioso Pero bueno, hay que hacerlo Estos pales, son unos pales que me regalaron hace poco Están nuevos Como ven, la madera Y es de madera totalmente sin tratar Vienen de una industria láctea O sea, sé de dónde vienen Porque paré el camión que los estaba dejando en la galera Y le pregunté si los podía llevar Este... Es madera de pino, obviamente Tiene más o menos unos 110 centímetros de largo cada tabla Por 10 centímetros de largo Para elijar con la moladora Es importante hacerlo en el exterior Hace demasiado polvo También, si tienen Y no está de más usar protección auditiva Y sí o sí usar gafas Y si tienen también una mascarilla Tampoco está mal Para no respirar el polvito Aquí ya tengo el trabajo finalizado Todas las caras lijadas También lijé los cantos Digamos, los bordecitos Para que quede suavecito Digamos, una vez que el mueble está terminado Igual quedan algunas marcas, ¿verdad? Propias de la madera sin cepillar De la madera sin... O sea, se las dejo Las marcas de los clavos y tal Para que se vea Pero que igual quede lisita Que quede spa mueble de adentro de la casa Que quede lo más... Este... Pero sin matarnos, ¿no? Sin tratar de que se vea Luego que la madera es recuperada Este... Reclamada, como decimos aquí Este... ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer una mesa Una base de la mesa O sea, la... La parte de arriba de la mesa Que va a tener unos 40 centímetros Y va a estar formada por cuatro tablas Entonces va a quedar Las tablas... ¿Se acuerdan que dije que tenía 10? Va a quedar de 40 por 40 Luego de ahí voy a sacar dos patas Y voy a terminar, este... Con una especie de estrella en el final Bueno, para cortar con la sierra Lamentablemente se me... Se me... No grabó recién Y se ha hecho todos los cortes Pero bueno, voy a hacer un corte más Que necesito, que es un pequeño plasito de 8 Marcamos bien con la... Con las cuadras Y nada Podemos usar el dedo de guía Podemos guiarnos con... Con algún... Alguna cuestión que fijemos aquí con una prensa Podemos hacernos un super deslizador Yo hice una guía de corte recto Que les dejo en otro video por ahí Este... Pero vamos a hacer una más profesional más adelante Con autoadherencia Que se puede poner para los dos lados Y bueno, ahora voy a cortar simplemente con el dedo Porque esto lo estoy haciendo... Ahí... Que no me importa tanto Que quede tan recto El armado del mueble Como les decía No van colados Simplemente vamos a poner todo con tornillos Lo que hice fue Juntar las cuatro tablas Ponerla de forma que estuviera lo más hecha posible Y corté otros dos pedacitos De los que me habían sobrado el pallet Y los atornillé ¿A qué distancia? Bueno, a una distancia de 10 centímetros Del tamaño que tiene la... La tabla Ahora hice este cuadradito de 8 centímetros Para ponerle aquí al lado Estos dos los corté a 100 Este se lo voy a poner del lado abajo Para que mantenga la... La... La lateralidad Y le voy a poner otro aquí Este... Lo mismo para calzar las... Las patas Entonces voy a cortar otro igual De 8 Ya lo marco con este mismo Si tuviéramos una ingletadora Sería la herramienta más práctica Para hacer este trabajo Yo tengo una Pero bueno Como no todo el mundo tiene Les quiero mostrar que también se puede hacer Incluso si me apuran Se puede hacer perfectamente con un cerro Con una caladora Con lo que tengan La idea es un poco No limitarse por las herramientas Sino buscar la forma Entonces lo que voy a hacer Es poner uno de estos en cada punta Sin cola y nada Simplemente con tornillos Yo uso de estos tornillos Que son de... De drywall No se ya O de parece... No se... De pladur Que me van súper bien Me pistamos con muy poco espesor de madera Para que no se rompa Y entre bien Voy a hacer unos agujeritos vía Y entre bien Y entre bien Y entre bien Y entre bien Voy a aprovechar este invento que hicimos el otro día de cortar el estornillador en el video que dejo por ahí de cómo fijar la moradora angular para mandar unos tornillos en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 un nuevo video de manera reclamada.com primer proyecto hecho de palet como ven de un palet como ese pudo salir un mueble lindo, práctico falta darle la terminación lo vamos a ver más adelante en un otro video que vamos a hablar del tema terminaciones nada, bueno, un poco entregrado el video si por el tema de las medidas hubo ahí una pequeña confusión pero bueno, el resto ha salido bastante bien me gusta como quedó el mueble super fuerte se puede poner, no sé lo que uno quiera aquí encima la verdad, incluso también sirve como banco no tiene una muy buena base como banco lo haría más con un ángulo o algo que le diera más estabilidad pero bueno, de última se puede llegar a usar como banco de bar pero tengo otro diseño para banco de bar después más adelante lo veremos en líneas generales eso era lo que le quería comentar y lo que le querías mostrar si te gustó el video dale like si no, bueno, lo que corresponda si tenés dudas, preguntas abajo está para comentar te podés suscribir al canal muchísimas gracias por los minutos prestados y también les dejo todos los planos y todo como se hace esta mesita en el sitio web de maderareclamada.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!